aquí estamos aquí con mi novio en el canal quiero saber que yo soy un novio en el canal y esta vez se hago oja ya no vamos a hablar de una papel clasificatoria si, no se si voy a ganar o voy a perder esas quienes son las más grandes no lo sé, pero hay una muchacha que siempre me mata esto me lo mata cuando yo voy al final siempre me baja perdón los problemas de su vida creo y otra pieza y me dice ya yo me dice dos son las que me mata el pelo azul bueno, vamos a compensar es comenzar un campo de batalla es comenzar un campo de batalla para que no me mata en este sitio pero no me mata en este sitio no me mata en este sitio pero no me mata en este sitio y bueno, vamos a abrir las armitas aquí aquí acá ahora ahí ¡Gracias! 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 Voy a hacer una pausa Quiero que esta me llamate a uno Ya estoy todo cheto Ya estoy todo cheto aquí Ya estoy todo cheto ¡Oh! ¡No! Bueno chicos, hasta que voy a dejar el video Bueno, hasta pronto, bye bye Adiós